Hoy vamos a presentar la línea Gala, que la línea Gala fue una celebración de los 100 años de la familia. La bodega se lanza comercialmente en 1901, entonces en el año 2001 decidimos armar una línea con concepto más moderno, pero que también expresara todo el conocimiento técnico. Esta es una línea de, hoy tenemos cuatro vinos, todos de blends, que para nosotros se le llama winemaking concept, que es elaborar las variedades por separado y antes de que hagan su añejamiento en barrica se realiza el blend. Gala 1 mayoritariamente Malbec, Gala 2 mayoritariamente Cabernet, Gala 3 es un blanco de tres variedades y el Gala 4 mayoritariamente Cabernet Franc. Gala 2 mayoritariamente Cabernet Franc.